¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y aquí en este canal, todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, los invitamos a que se suscriban a este canal. Es súper importante para nosotros. También los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, el mismo nombre, aprendiendo en menos de 15 minutos. Allí van a poder descargar infografías de diversas temáticas. Son totalmente gratuitas. Dicho lo anterior entonces, es momento de comenzar. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título, Matriarcado en México, Mito o Realidad. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer los principios básicos de un matriarcado. Además, vamos a identificar el caso de Cuchitán como un ejemplo de matriarcado aquí en nuestro país, en México. Y por último, a la parte final del video vamos a reflexionar sobre la real existencia en México de un matriarcado. Según la Real Academia Española, se define el matriarcado como una organización social en donde el mando corresponde a las mujeres, o el predominio o fuerte ascendiente femenino en una sociedad o grupo. El matriarcado como organización social es tan antiguo como la misma civilización. Para algunos especialistas, se puede ver de matriarcado desde épocas prehistóricas. Y así entonces podríamos señalar que el matriarcado tendrá como principal característica una situación donde las mujeres tendrán importante papel en situaciones, digamos, de la sociedad en la que están inmersas. Así entonces, señalar que deberá existir un predominio fuerte en cuanto al papel o la decisión de las mujeres dentro de un grupo social. Además, entonces el matriarcado no deberá existir de manera generalizada en una comunidad. Podemos hablar de algunos grupos, pequeños tal vez, donde se pueda presentar el matriarcado. Un ejemplo de un matriarcado son las Mosuo. Son una comunidad muy cercana, bueno, es una comunidad china muy cercana al Tíbet, donde existe esa situación donde ellas, las mujeres, son las únicas propietarias y las madres transmiten por herencia a sus hijas todas estas cuestiones de propiedad. Así que no existen hombres con propiedades. La matriarca es la encargada y estará al pendiente de todo lo relacionado a cuestiones sociales y económicas. Aunque es bueno señalar que en este caso de las Mosuo tendrá una situación de el hombre tener una participación en el ámbito político. A pesar de todo esto, pues al final las mujeres tendrán un papel dominante porque entonces las cuestiones sociales y económicas estarán siendo su responsabilidad. Para que exista matriarcado, en ocasiones se debe presentar un matrilinaje. ¿Qué es esto de matrilinaje? Es la existencia misma del individuo, pero a partir de la vía materna. Por lo tanto, los ancestros principales de una familia serán parientes de la madre. Así entonces la situación de un matrilinaje indica que va a prevalecer el dominio de las mujeres en las situaciones, por ejemplo, de la organización social de una comunidad. El matrilinaje entonces no es otra cosa más que mantener un papel dominante del género femenino. Entonces en este caso los hombres solamente tendrán esta situación de adherirse o de formar parte de una matrilocalidad. Cuando hablamos de matrilocalidad nos estamos refiriendo a donde entonces las mujeres tendrán en el mismo domicilio, vivirán en la misma casa, en la casa de la madre, y entonces las principales responsabilidades serán de las mujeres. Los hombres tendrán papel importante siempre y cuando tengan esta cuestión de ser familiares directos de la madre, en este caso pueden ser sus hermanos o pueden ser sus sobrinos, pero siempre en línea directa en cuestiones, por ejemplo, biológicas. Hablemos un poco del caso de nuestro país. Cuando hablamos de matriarcado, pues tendríamos que mencionar el caso de Juchitán. La ciudad de Juchitán, ubicada al sur de nuestro país, en el estado de Oaxaca, es conocida también como la ciudad de las mujeres. La tradición para estas indias zapotecas es muy diferente de aquella compartida por la mayoría de las mexicanas. Aquí tenemos un punto importante, en este caso de Juchitán, las mujeres tendrán un papel dominante, sobre todo en cuestiones sociales, en cuestiones económicas. Con solo ver la foto nos estamos dando un poco de cuenta en cuestiones relacionadas al dominio, que estarán siempre al frente las mujeres, porque se les considera con mucho aprecio por ser las que dan la vida. En el caso de las fiestas, en el caso de los bailes, en la zona del Istmo de Tehuantepec, de Juchitán misma, pues al final la primera canción, solo la vayan las mujeres, son tradiciones que tienen que ver con la existencia, tal vez, de un matriarcado. Los roles de género en la comunidad juchiteca son los siguientes. Las mujeres se van a encargar de asuntos de comercio y gestión de recursos, van a ser, digamos, las que van a negociar. Y en el caso del campo, todo lo que tiene que ver con la agricultura, el arte y la cuestión de la política, son ámbitos de responsabilidad masculina. Y ahí entonces nosotros alcanzamos a ver cierto equilibrio en cuanto a las actividades principales. Vale la pena destacar sobre todo lo relacionado a cuestiones económicas y comerciales. Son las mujeres las encargadas de esta situación de, pues digamos, de relaciones comerciales en la comunidad. Los hombres a trabajar, las mujeres a negociar y a vender. En Cuchitán también existe otra circunstancia en cuanto a la real o no existencia de un matriarcado. Se considera también la circunstancia de las llamadas mushes o tercer género. Se trata de hombres que se consideran mujeres o que bien no tienen clara su identidad de género o son abiertamente homosexuales. Estos caballeros, estos hombres, pues al final tendrán este tipo de tendencias, sobre todo esta cuestión de vestirse como mujeres, de actuar como mujeres. Y bueno, estarán en el caso de la distribución de roles de género, estarán también encargándose de situaciones relacionadas a lo que hacen las mujeres. En este caso, sobre todo cuestiones de comercio, cuestiones relacionadas a la economía. Y así entonces los mushes, pues tienen esta situación de ser también trascendentales en su existencia, sobre todo en comunidades como Cuchitán. La homosexualidad entonces ha sido considerada en esta comunidad de Cuchitán como una circunstancia natural. Más recientemente ha sido naturalizado el travestismo, donde entonces ya abiertamente pues está esta cuestión de vestirse de mujeres. Lo que sí es un hecho y que vale la pena entender y reflexionar, es que existe una alta tolerancia hacia la homosexualidad, en el caso de Cuchitán, pero sólo la homosexualidad masculina. Es importante señalar que en el caso de la homosexualidad femenina, pues sí existe una situación ahí bastante, digamos, pues digamos de discriminación y que no hay esta apertura. Entonces ahí nosotros encontramos los que tal vez el matriarcado podría quedar en tela de juicio y en este caso mujeres homosexuales, pues muy pocas o que se nota muy poco esta situación o tendencia. Aunque sí, es muy claro que las mujeres han asumido el papel de jefas de miles de familias en México, la existencia de un sistema matriarcal mexicano no es más que un mito. Ser jefa de familia no es igual a un matriarcado. Nosotros aquí en este canal consideramos que no se puede hablar de un matriarcado porque al final, en el caso de nuestro país, las condiciones de género son bastante desequilibradas y entonces hablar de matriarcado en el caso de nuestro país, pues parece más bien un mito. Aunque sí existen autores que consideran que existe matriarcado en México, al final nosotros pensamos que ser jefa de familia o encabezar cuestiones relacionadas a la manutención de una familia no es igual a un matriarcado. Las jefas de familia en México tienen en común ser viudas, separadas, divorciadas o madres solteras, por lo que esta posición de poder, entre comillas, es más bien el resultado de la ausencia de los hombres en el sistema. Y entonces el matriarcado, pues al final no podríamos señalar su existencia en el caso de nuestro país porque más bien es la ausencia de los hombres en cuestiones, por supuesto, relacionadas a la manutención de la familia donde entonces las mujeres están siendo, pues digamos, con esta posición de poder porque están solas y entonces hablar de matriarcado en estas situaciones es complicado. Y por último también debemos señalar que al final, pues el matriarcado no es exactamente lo opuesto a un patriarcado. Margarita Dalton, una de las estudiosas de este tema, explica que el matriarcado se entiende como el ejercicio del poder de parte de las mujeres por encima de los hombres. Y podríamos también añadir a todo lo dicho que en el caso de nuestro país, pues las cosas son muy diferentes en cuanto, por ejemplo, al poder político. Hasta el día de hoy, revisando nuestra historia, hasta el día de hoy solamente hemos tenido 15 gobernadoras en los estados de nuestro país. Hablar de una mujer presidenta en el caso de México sería como complicado, pero bueno, entonces hablar de un matriarcado con estas condiciones, pues parece más bien, reiteramos, un mito. Vamos cerrando esta presentación. La familia latinoamericana en general es machista, aunque no patriarcal, ya que el padre carece de autoridad y con algunos rasgos matriarcales importantes para la representación del poder. Entonces tal vez nosotros estamos frente a una situación ahí medio extraña, porque pareciera que en el caso de América Latina, pues no existe un matriarcado, y más bien estaríamos hablando de un patriarcado. Nosotros consideramos que este patriarcado, pues no es total, porque al final esta figura de autoridad en algunas ocasiones, repetimos, en algunas ocasiones podría recaer en el sexo femenino. Dicho entonces lo anterior, le damos pin a esta presentación. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias también por suscribirse a este canal, y por supuesto nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.